en esta mañana de Pasión Deportiva. Chinito querido, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás Mario? Un gustazo nuevamente, que me hagas invitar. No, bien, la verdad que bien, Chino, espectacularmente. Y bueno, quería invitarte para que nos vaya comentando cómo viene en este año lectivo 2021 una escuela de Chinsucán, una escuela de muchos años, con mucha experiencia, que anteriormente por ahí nunca se quería comentar lo que hacían. Yo me acuerdo que yo lo sacaba con tirabuzón y bueno, hoy por hoy es diferente la realidad de otras. Y bueno, contame, ¿cómo va el desarrollo? Mira, nosotros arrancamos en noviembre y no paramos. Hicimos diciembre, enero, febrero, marzo y no vamos a parar por el asunto de la pandemia que no habían parado. Obviamente arrancamos con todos los protocolos. Y hay nuevas, hay cosas nuevas muy gratas para nuestro dojo, como por ejemplo el ascenso de nuestro senpai Omar Reigenborg, categoría altísima, elevadísima, séptimo dan Kiyoshi. Y un detalle muy importante, fuera de Córdoba, fuera de Córdoba, el dojo Frías es el único dojo que tiene dos séptimos danes activos en la escuela. Excepto Córdoba, el resto del país... El único en el interior del país. El interior del país tienen dos séptimos danes, en el Chaco, pero en Castelo. Y además es la primera escuela que abrió Héctor González Ceballos, el sensei que es noveno dan, vicepresidente de la Asociación Mundial de Shinshukán. Sí, así es. Sí, fue la primera filial. Se creó en 1977. Hace 44 años está nuestra escuela de karate vigente. Y quien les habla, hace 42 años que estamos practicando, sin dejar ni siquiera un momento, ¿no? Y este sábado tuvimos un evento importante del instructor de Roque San Espeña. Fuimos a dar una clase sorpresa porque cumplía 50 años el hombre. Y le hicieron una fiesta sorpresa a sus alumnos y nos invitaron a nosotros como que vayamos sin que él sepa. Lo que vimos fue una clase muy linda, muy grata. Quien me acompañó fue el instructor de Bermejito, el sensei Víctor González IV Dan y Nelson, el subinstructor del dojo Castelli, Nelson Salazar III Dan, dicho sea el paso es mi hijo. Y en esta oportunidad nos acompañó mi esposa también para este evento. Juanita como siempre, ¿no? Como es la primera vez que les llevo a ese dojo, donde practicamos ya es la sexta, séptima vez que estamos yendo. Y esta vez, como era cumpleaños del amigo Churro, los alumnos quisieron que vaya a Juanita, así que los llevamos. Churro, el hombre de acero, ¿no? Sí, vos lo conocés. Sí, lo suele tratar, solemos charlar cuando me enro que esas peñas, es un tipo muy duro, es una piedra, ¿no? Yo le digo que es el loco lindo, este es el loco, porque él hace karate, hace pesa, hace kickboxing, actividad deportiva que haya, tratándose de físico, de mucha potencia, le está notado. Así que, sí, y tiene 50 años y le da el cuero y sigue y va a seguir. Nosotros decimos el loco lindo. ¿Trabaja de seguridad también? También trabaja de seguridad, sí. Últimamente muchos negocios están buscando gente experta en karate, o experta en artes marciales para hacer de seguridad. Porque no te olvides de que no pueden usar armas de fuego, obviamente, ¿no? La mayoría de seguridad que hay en los negocios. Y, bueno, por eso están buscando, es una salida de trabajo también para aquellos que están practicando artes marciales. Mi hijo varias veces ya ha hecho de seguridad en los eventos en los alemanes, por ahí buscan del boliche. Y no porque sean karate, o sea, van ahí a golpear, simplemente están ahí, con la presencia y el orden y la educación y el respeto que debe tener un artista marcial, a eso se lleva de que las cosas no vayan a mayores, nada más. Y sí, para tener una cosa, para ver una forma de tomarlo, algunas tomas especiales sin lastimarlos y poder sacarlo de un lugar para que no haya disturbios y todo lo demás, ¿no? Totalmente, así es. Una salida laboral también para la gente de karate. También, sí, sí. No solo de karate, no te olvides que en los artes marciales hay una rama inmensa de esto, ya sea karate, taekwondo, kung fu, judo, aikido, shipal, que hay un montón donde con los años de práctica te lleva justamente a entender y a comprender todo lo que sea defensa personal, todo lo que sea reducción, todo lo que sea defenderte de elementos contundentes, llamémonos palos, cuchillos, lo que sea, uno está siempre preparado para defenderse y no lastimar al rival. Y saber reducir. Sí, sí. Chino, la escuela Shinshukan dojo fría a cargo del sensei Chino Salazar, séptimo dan, que hoy ya no es solo porque también el amigo Reijemo lo está acompañando, pero es el único dojo de la fuera de Córdoba que tiene dos séptimo dan. ¿En qué horario está funcionando? ¿Cuáles son las edades que están practicando? Contame un poquito. Mira, redujimos los horarios. Estamos practicando de siete a ocho, un primer turno, y de ocho y cuarto a nueve y media al segundo turno. Obviamente por la restricción de la pandemia que nos está tocando en este momento. Pero estamos pensando muy seriamente de volver a los viejos horarios porque estamos trabajando en el primer turno con muchos chicos. Tenemos cerca de 50 chicos trabajando, más allá que somos tres instructores que estamos en el dojo trabajando con ellos, y en el último turno están entre 25 y 30 chicos. A nosotros nos asombró la cantidad de chicos que fueron a practicar. No sé si les gustará o los papás quieren sacarse una hora encima de los chicos. Bueno, hay que ver también por ese lado. Exactamente estamos recibiendo esa cantidad de chicos. Estamos trabajando con tres instructores. Obviamente yo, el burro por delante, Nelson, y mi otro hijo Blas, que es el primer dan también de carácter. Todas las familias a la sala. Estamos trabajando ahí y obviamente lo hacemos de maravilla y lo hacemos bien por la cantidad de chicos y los tres instructores. Nos arreglamos muy bien en donde corregimos y enseñamos. Y digo, estamos trabajando no tan cómodos, pero estamos trabajando bien. Y si por ahí no da el tiempo y podemos volver a los tres turnos, trabajaríamos muy bien. Pero hasta el momento estamos trabajando en ese horario. Y también quiero decirte que el 10 de abril, el 8 de abril está invitado. Vamos a tomar examen a los niños atrasados que estuvieron el año pasado. Y si Dios quiere va a haber un examen para segundo dan y otro para cuarto dan. Mira qué bueno. El 8 de abril. Mira qué bueno, ¿no? El 8 de abril ya se va a abrir un espectáculo. ¿Van a venir gente de afuera a tomar el examen? ¿Lo van a tomar ustedes? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, nosotros lo vamos a tomar. En esta oportunidad yo hablé con el Censi Héctor, nuestro gran maestro, el Censi González Ceballos, no me lo han de Hansi, y Kiosi en Cobudó, séptimo dan. Estamos autorizados por la categoría que tenemos nosotros a tomar hasta quinto dan. Y por la pandemia y los gastos que puede ocurrir, nos autoriza que grabemos el examen y mandemos. De los danes estamos hablando, de los danes. Porque lo otro no hay problema. Mandaremos la grabación y él, obviamente, ¿qué? ¿Evaluará? No evaluará, no dará lo que hay, porque si nosotros presentamos con el tiempo y el tiempo que tiene con su categoría a lo que debe cumplir, están pasados ya. Por decirte, de primer dan al segundo dan, el mínimo de dos años. Y este chico va por el cuarto año ya. Y del tercero al cuarto son cuatro años. Y este va por el sexto año ya con su tercer ámbito. Entonces, en ese aspecto no habría problema. Y técnicamente, lo que tienen que aprender, están en tiempo y forma. Y también, viendo, ¿no? Y la gente, por ejemplo, el amigo Víctor González, es un amigo, ¿cuánto le falta para rendir para el quinto? Está ahí también. ¿Le faltan unos años? Y Víctor quizá le está faltando un par de años. Sí, porque él rindió hace... En Bermejito rindió. Cuando vino Senciller, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Hace tres años, creo. Tres años. Pero por ahí es el mérito también. O sea, se contempla siempre el tiempo y forma, pero también el mérito, también en el lugar que estemos. Entonces, para calidad y que la escuela crezca en categoría, como una política de karate, también se... Pero el gente lo tiene merecido. Y si se lo dan, muy bien merecido lo tiene. Seguro que entra muy poco, Arre. Pero no te quepa la menor duda. Sí, sí. Tiene muchísimos alumnos. Estuve el otro día, me explico en él justamente, que estuve viendo su dojo en Bermejito. Y la verdad que muchísimos alumnos, impresionante la cantidad. Y él siempre, con el respeto que te merece vos, siempre se acuerda de su sensei y hablamos siempre. Entonces, coordinamos, le decía yo por teléfono, mirá, Víctor, va a venir Chino, te vas a venir con él. Sí, pero en estos días, viste que los docentes estamos todos con un problema bastante complicado, que hay que salir a hacer otra cosa, que el suelto no alcanza. ¿Por qué es la realidad? Hablando de karate, también tenemos que ir a la realidad. No alcanza. Un docente con una maestra jardinera, ¿cuántos años de antigüedad te puedo decir? Casi 20 años de antigüedad, 25 mil pesos. Es una miseria. Una miseria. Perdón la palabra, no, porque estamos bastante calentitos. Sí, sí. Y a mí me toca muy de cerca, profe, porque mi señora es maestra jardinera. Y yo veo la realidad. No estoy ajeno a la realidad. Y tenemos que salir a hacer de todo, Chino. Yo también soy profe, tengo unas horas más, pero tenemos que salir a hacer de todo para poder salir. Y bueno, mi señora es peluquera, se dice yo de peluquera, de maní, o sea, se rebusca también de... Y porque, como voy a decir, no alcanza. No alcanza. No alcanza, de verdad. O sea, es un tema que hay que tocarlo, es impresionante. Quiero mandar un gran cariño para todos mis colegas que salieron a la ruta hoy, en toda la provincia del Chaco. En esta oportunidad, yo soy re sincero, hoy no pude ir por cuestiones laborales, tuve que trabajar temprano. Y bueno, no pude ir, imagínate. Pero siempre estoy acompañando, me voy mañana, otra vez hay que ir a la ruta, a las 8 de la mañana, vamos a estar. Mañana seguro, ya estamos plantados de 7 y media ahí. No cortando la ruta, ¿eh? Porque tenemos otra ética diferente. A la vera de la ruta para que la realidad se vea. Para que vea, que el que pase se sepa qué es lo que está pasando. Chino, es impresionante en todo el Chaco cómo los docentes se han abocado a reclamar. Es impresionante, con el margen del respeto siempre. Pero ojalá que el gobierno se cuente, un poquito, que reúna. No puede ser que el Chaco, otra vez, no empecemos las clases. El futuro nuestro son nuestros chicos y no podemos empezar. Por ahí yo, es muy personal mi opinión, ¿no? Genial, los maestros deberían, correctamente, yo estoy de acuerdo. Y capaz de otra forma, no sé cuál será. Por ahí reunirse y decir, bueno, si esta no funciona, a ver cómo podemos... Buscamos otra forma de protestar. Nos sentamos en la Casa de Gobierno y no salgamos nadie, por decirte. Eso opinan muchos. Nos sentamos ahí y, bueno, y así venga, y que nos pisen, pero bueno, nos vamos a sentar ahí. Algo tiene que... Porque, por ahí... ¿Esto ya no funciona? Calculo que no, yo hace... Pero este año que vengo... Pero está funcionando. Hoy está funcionando. Hay mucho docente en la calle. Está funcionando. Sí, sí, sí. Y ese otro, ese otro, este... De los docentes. Y tiene que ponerse la camiseta de docentes, todos los docentes. Todos, todos. Y hay docentes, por ahí me toca... Decir lo que yo quería decir, lo que yo estoy pensando. Todos, todos deberían estar. Y bueno, y jugársela, jugársela, porque... Sin desmerecer a los otros grupos sociales que van y... Seguro. Se cortan dos días y le dan lo que quieran. Sí, sí. ¿Eh? Es decir... Sí, sí. Es un tema que teníamos que tocar. Yo no quiero meterme porque no es mi rama. Lo mío es totalmente ajeno. Sí, sí, sí. Yo hago otra cosa. Pero capaz que buscando otra forma. No sé cuál será, tampoco tengo la solución. Sí. Pero estoy totalmente de acuerdo. Otra iniciativa. Mi familia totalmente de acuerdo con los docentes. Una miseria, no alcanza, están desesperados. La luz no te espera, el agua no te espera, los impuestos no te esperan. Si no, tenemos que ir a la escuela y tenemos que comprar materiales, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto como siempre. Hoy si querés ir a la escuela tenés que hacer de personal de maestranza porque te vas a la cancha de basque y terminas la clase y tenés que limpiar el piso vos, tenés que pasar vos. Yo el año pasado, porque yo por ahí veo, miro y soy el que pago todas las cuentas en casa, yo banqué internet para el Estado. Usaban el internet de que yo pagaba. ¿Para ser docente? Más allá que mi esposa sea otro. Pero para eso. Y mi hijo usaba para que los otros docentes les den la clase. O sea, es algo absurdo. Algo acá, no sé si en el Chaco o en el otro país no me va a pasar a eso. No quiero desplayarme más, yo no soy... No, 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 pero bueno. Cambiemos de tema. Pero era lindo para tocarlo porque yo siempre pregunto a los no docentes, le pregunto estas cosas. Y estamos coincidiendo todo. El docente, el no docente, el padre, el alumno, el familiar, todo coincide que hay que darle el aumento al docente, al personal de salud, al personal de seguridad. Hay que darle un aumento porque son la base para el crecimiento de un país, de un pueblo y a donde quiera que esté. Porque un pueblo que no crece en retroceso, sino pensamos en la educación de nuestros chicos. Chinito, querido, siguiendo con esto. La escuela de Shinshukan está entrenando, me dijiste el horario... Lunes, miércoles, jueves. Lunes, miércoles, jueves. De 19 a 21 y 30 en el Salón Gabriel Amistral. Otra cosita importante. Sí. Si Dios quiere y esta pandemia mejora, si está habiendo alguna mejoría con el asunto de las vacunas, podemos llegar a hacer los eventos deportivos que tenemos adeudados. El primer evento deportivo grande se va a hacer en Castelli. Se levanta, sencillito, lo primero que hace es aterriza en Castelli con árbitros, con un grupete para hacer un torneo nacional de carácter. ¿Quiere venir a Castelli? Es increíble. ¿Quiere ir al río? Se enamoró de Bermejito. Se enamoró de Bermejito. Se enamoró de Bermejito. Porque me dice, tengo el karate que yo traigo, te lo dejo, pero te tengo que ir practicando. Sí, así. Y es difícil. Y él, ojo, él no se olvida nada. Sí. Hasta lo más, cosas pequeñas se acuerdan, él no se olvida nada. Escuchá, Chino, y además Víctor me quiere llevar todo el tiempo, y que sí, me voy, miro, y bueno, antes me iba a entrenar, ahora directamente no voy. Entonces ahora está buscando otra estrategia. Ajá. Fíjate lo que está buscando. Ahora quiere llevar a mi señora que entrene, y por ahí me puede llevar a mí. Mira, yo, esa charla vino genial, estuvimos en Sáenz Peña, ¿no? Sí. Dando clases, y había cuatro o cinco nenas, nenas, digo, adolescentes haciendo karate, más una cinturón, tercer dan de karate, y sensei de Sáenz Peña, aplicar así, porque los chicos tienen que traer, le digo, por ahí es ramo la estrategia sensei, le digo, las chicas tienen que venir. ¿Por qué, le digo? Si ya están de novio, los novios van a venir. Ah, claro, o lo manejas solo. Claro, claro. Si estás cansado, el marido por qué no vas a venir a mirarla, porque es así, le digo. Pero si vamos nosotros los varones, no, ni miedo, venimos solos, le digo. Y bueno, Víctor, a mi esposa le gusta mucho el karate, entonces le decía a Víctor, ¿tenés mujeres grandes ahí? Sí, le decía a Víctor, ah, está bueno, me voy a ir. Y bueno, y ahí dice Víctor, ahora le voy a liar a mi amigo. Pero no, no sé. No sé. Yo voy cuando... No, 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 es verdad. Sí, yo voy, en algún momento me voy a hacer un tiempito y voy a ir, yo ya le dije a Víctor, el tema es que ahora cuando nos acomodemos en las clases, en la escuela, ahí más o menos uno se acomoda en los horarios y seguramente vamos a empezar con las rutinas. Sí, tenés razón. Primero se acomoda la profesión y después vemos lo que pasa. Sí, así es. Víctor, querido, muchísimas gracias por venir. ¿Algo más que nos quieras decir? No, Mario, como siempre, vos tan atentos, Daco. Creo que la única radio que se acuerda siempre de la Shinshukan, Dojo Frías, hace extensivo mis felicitaciones a mi amigo, a mi senpai Omar Reijembo por su nueva categoría y será bienvenido y calculo que estaremos comiendo algún asadito pagado por el senso y Omar. Lo mínimo que tiene que ser. Se fue bueno, Dios mío. Y tiene que invitar a Pasión Deportiva. Una categoría, hay cálculo que sí, varios, no solo a Pasión Deportiva. Él es otro renegado de la propaganda. Viajó dos veces a Japón. Alguien se enteró muy poquito, fueron los que se enteraron. Dos, ha practicado el gran maestro. Le digo, Omar, no, pero ya cambiamos, las cosas cambió. Le digo, Omar, esto hay que dar a conocer todo. Y bueno, ojalá, ojalá se despierte y haga las ojo, saquea una foto y levante. Y le dice, no, si yo voy, levanto la foto. Yo voy de ahí y voy a sacar. ¿Entendés? Inclusive podemos hacer una transmisión en vivo, como andamos haciendo en estos días. Tenemos muchísima audiencia. Te invito a que por lo menos saque una foto, el 8, en el día del examen. Y levantés, como siempre lo saque. Dale, dale, dale. Chino, si estoy, voy a ir a sacar fotos. Si no estoy, te voy a pedir. Saco y te mando. Y me mandas. Pero siempre tratamos de estar, casi siempre vamos un ratito. Siempre estamos un ratito, de verdad. Acompañamos a todos los deportes. Bueno, simplemente agradecerte, Mario, agradecer a mi familia por el apoyo incondicional. Estoy seguro que sin ellos, quizás seguiría la escuela, pero no tan organizada y con tanto eforia, con tantas ganas de seguir, porque uno ya está grande y por ahí te levantas un poco, que ellos son los que te empujan, ¿viste? Y dale, y dale. Y bueno, y gracias a eso, agradecerle. Y bueno, como voy a decir, tengo un docente más en la familia, mi hijo, que es maestro especial, que se recibió casi dos años y todavía no consigue trabajo tampoco. O sea, todas esas cosas por ahí uno quiere hablar, pero dale el aliento de acá también a mi hijo Blas, que en algún momento se va a mejorar esto y va a salir adelante. Qué lindo como padre lo pueda expresar, porque por ahí yo escucho mucho, dice, lo docente esto, lo docente aquello. Mi mamá es docente y ya no quiero seguir estudiando como docente porque lo veo a la miseria. Y qué lindo tener esta esperanza de vuelta. Seguimos apuntando a la Argentina, seguimos creyendo en la Argentina y seguimos creyendo la docencia. Yo también tengo a mi hija, a Yelen, mi hija querida, que me está esperando con la cocina porque es mi bebé de toda la vida, que lo tengo con ella. Me acuerdo cuando andaba en el auto, vos te acordás, me iba a jugar al pádel y se me dormía ahí en el auto. Y bueno, mi bebé que está... ¿Pero sabes por qué apostamos en esto, Mario? Que ella apuesta también a Educación Física en tercer año. Porque son ellos el futuro. Y yo calculo que ellos van a mejorar. Si esto no mejora, cuando le toca el turno a ellos de actuar y se van a acordar de nosotros, el apoyo y van a mejorar, ¿viste? Le pedimos a los docentes a no bajar los brazos. Pero la unión hace la fuerza. Tenemos que estar unidos. Unidos podemos conseguir cualquier cosa. Nosotros no podemos observar. Las hormigas llevan sus cositas así, uno por uno, y arman una casa gigante. Pero están unidos. Entonces nosotros los docentes debemos estar unidos. No quería dejar de hablar de la docencia. Siempre estoy hablando un ratito. Chino, muchísimas gracias por venir, amigo. En estos días te voy a visitar. Vamos a hacer un vivo. Por ahí se complican los tiempos. Ayer hice vivo con Vázquez, hice con el sábado. El domingo hice con... Anoche hice con Padel. Si es que en estos días te vamos a visitar. Dale, dale, dale. No hay problema. Lunes, miércoles y jueves. Lunes, miércoles y jueves. En uno de esos días te vamos a visitar. Vamos a hacer un vivo de los entrenamientos de karate. Dale, bien. Vamos a ver si podemos hacer también unas trabitas. Con el conocimiento tenemos. Nos fuimos un par de clases. Fuiste un año casi. Fuiste un año casi. Sí, fuiste, fuiste. Y cuando tenía que rendirme fui. Sí, así fue. Bueno, Mario, gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Así lo escuchamos al Sensei Chilo Sarazar en esta mañana de Pasión Deportiva. Séptimo dan 43 años practicando karate. Impresionante, ¿no? Él y toda la familia. Qué hermoso, ¿no? Hacer deporte en el ambiente familiar. Vamos a una pequeña tanda publicitaria porque tenemos que vender. Y ya venimos con toda la información deportiva.